hola buenos días hoy es domingo 5 de junio es día de mini senderismo vamos a ir a unas formaciones rocosas que se llaman el cerro de la calavera aquí vamos a ver qué tal está vamos a ver unas vistas muy bonitas se las voy a mostrar y pues bueno vamos en camino vamos por el malecón espero que les guste este vídeo bueno nos encontramos ya al pie del cerro de la calavera en la paz baja california sur ese es el cerro lo vamos a subir tranquilos es un trecho corto vamos a ver cómo nos va y Gracias por ver el video. Bueno, la subida está un poco empinada, pero no está complicada, yéndose despacito, me parece que cualquier persona puede subir sin problema. Aquí hice despacito y bueno, poco a poquito. Hay muchas historias acerca del Cerro de la Calavera, unas que son científicas, otras son más bien populares. Esto es debido, dicen los científicos, a un tema de erosión de las piedras del Cerro, porque particularmente nada más esta parte, esta pequeña parte del Cerro, tiene estas formaciones, no es todo el Cerro. Son aproximadamente las nueve y media de la mañana, es buena hora para subir, no hace mucho calor, el suelo apenas va saliendo, y pues bueno, y hay gente que anda allá arriba, tomándose las primeras fotos. Lo que sí es que, lejos de, del porqué, el que se hicieron estas formaciones rocosas, lo que sí es un hecho, es que al parecer son las mejores vistas de La Paz. Bueno, nunca falta, verdad, quien viene a destruir, a dañar, es importante cuidar los lugares a los que visitamos, no dejar basura, no rayar, con ningún objeto, pintura, spray, destruir piedras, llevarse fauna, flora, no. Solo venimos de visita, y tenemos que hacer el menos daño posible. Llevamos llegando, y se ven ya las primeras formaciones del Cerro de la Calavera. Ya hemos llegado, pues ahora sí que al primer piso, vean nada más que bonito, lo que les decía, no, no hay que maltratar la naturaleza. Aquí estamos ya en el Cerro de la Calavera, en el primer piso de esta montada, ya nada más que chulada. Gracias. 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 Gracias.